Tienen la posibilidad de entrar a formar parte de uno de los campus de aceleración de Microsoft, pero antes han de superar dos intensas jornadas para compartir y mejorar su propuesta. Con este encuentro, desde la multinacional, se quiere ayudar a crear las mejores aplicaciones móviles. El objetivo final es que gran parte de los proyectos que están compartiendo estos dos días con nosotros puedan realizar la solicitud a App Campus. App Campus es un programa que viene de la asociación entre Microsoft y Nokia y al final lo que quiere es estimular y fomentar las aplicaciones móviles que son muy novedosas y al final les va a dar financiación de 20.000, 50.000 o 70.000 euros y además un mes de formación en Finlandia. El encuentro cuenta con la colaboración del Instituto Ideas para la Creación y Desarrollo de Empresas, la unidad encargada de fomentar y desarrollar la cultura emprendedora entre la comunidad universitaria de la Politécnica de Valencia. El Instituto Ideas apoya todo lo que tenga que ver con el emprendimiento y una parte muy importante del emprendimiento en este momento es las nuevas tecnologías y dentro de las nuevas tecnologías todo lo que tenga que ver con aplicaciones móviles es un campo muy, muy importante. Tenemos muchos casos de éxitos de aplicaciones, sobre todo en Android, en iOS y esta es una forma también de potenciar aplicaciones en lo que es la plataforma de Windows Mobile. Entre los equipos de los 10 proyectos seleccionados, de los cerca de 60 que se presentaron, encontramos a estudiantes emprendedores de la UPV, algunos de ellos premiados en otras convocatorias. Este es el caso del equipo de Susana Parcheta. Hemos ampliado un poco el equipo para presentarnos aquí para Microsoft y la idea es una parte de nuestro proyecto que llevamos, ¿vale? porque en Hackford Group hemos ganado primer premio con una idea que era traductor de lengua de signos a voz y ahora queremos hacer, que es una parte, que sería traducir texto a lengua de signos con un avatar. El tiempo corre y hay que preparar la presentación del proyecto. Para ello los participantes cuentan con la ayuda y experiencia de mentores. Ellos son los encargados de decidir qué ideas tienen posibilidades para optar a App Campus. Hoy estamos aquí en el MAC de Microsoft porque queremos transmitir un poco nuestra experiencia en el ecosistema de las aplicaciones móviles para que los nuevos proyectos, los nuevos emprendedores sepan aterrizar bien sus proyectos, sus apps y puedan llegar al público que realmente es lo importante cuando lanzas un proyecto. Los proyectos que finalmente sean seleccionados por App Campus obtendrán un mes de formación en tecnologías móviles, diseño, coaching y financiación para llevar a cabo la idea, propuesta.